Bueno, vamos a, francamente, otros temas mucho más amables que los que hemos venido tratando. Está con nosotros Benjamín Hurtado, director de CODA, Comunidad Creativa, quien viene acompañado, bienvenido Benjamín, del artista Bernardo Mariqueo, que va a presentar una exposición ahí precisamente. Así que, bueno, pues adelante. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Arnoldo. Siempre un gusto estar aquí en Zona Franca, estar en contacto con tu público. Y, pues, miren, en esta ocasión vengo precisamente con el artista Bernardo Mariqueo. Acabamos de inaugurar este sábado 24 su exposición en CODA. La exposición se llama Closeros. Es muy rica en todo lo que nos presenta. Obviamente, pues, bueno, él es más importante que con su propia voz, ¿no? Nos platique un poquito. Y es una muestra que va a permanecer en nuestro espacio hasta el día 14 de julio. Entonces, ahí todavía muy buena oportunidad para que nos puedan visitar. Estamos hablando de tres semanas completas. Y la verdad es imperdible. Estamos hablando de qué tipo de obra, Bernardo. Buenas tardes, primero que nada. Igual un agradecimiento por darme la oportunidad de estar aquí. No, no, con mucho gusto de veras. Y por darme el contacto, ¿no? Bueno, mi trabajo en particular en esta oportunidad, porque como escultor, pues, yo trabajo una serie de temáticas. También abordo diferentes materiales. Y en este caso estoy presentando obra en dibujo y modelado en barro. La temática tiene que ver... Pero tú, más bien, te defines como escultor. Sí, yo soy escultor. O sea, de formación soy escultor. Mis estudios los hice en la Universidad de Chile. Yo soy chileno. Tengo una maestría en diseño fotográfico. Esa la hice acá en León, ¿no? Y, bueno, dentro de lo que estoy mostrando en esta oportunidad, pues, es todo lo relacionado con dibujo y modelado en barro. La temática que estoy presentando, digamos, en esta exposición tiene que ver un poco con la experiencia con el erotismo, ¿no? Creo que es un tema muy interesante. Para mí, digamos, también ha sido interesante desde muchas perspectivas, desde mucho tiempo. Y, pues, ya me he organizado un poco como para poder expresar un poquito mis ideas con respecto al tema. El título Closeros, ¿de qué viene? ¿De closer o de cercanía? Sí, viene de dos palabras, ¿no? En particular, por ejemplo, de la palabra Clos, más bien Closet. Ok. Porque hoy en día muchos quieren salir del Closet, ¿no? O muchos no. O muchos no quieren salir. Y yo estoy haciendo una cosa al revés. O sea, yo los estoy invitando a entrar a mi Closet con esta exposición. Y, pues, un poco, ¿qué hay dentro del Closet, no? ¿Qué hay dentro de lo cerrado? Pues, en esta parte, digamos, diría yo que la parte del erotismo es algo que a veces guardamos mucho. Y, bueno, pues, esta es la oportunidad un poco de mostrar lo que yo he ido trabajando en relación al tema. Yo llevo un poco esta figuración hacia un ámbito en la parte de las figuras modeladas. Al ámbito de lo que es un poco jugar con, claro, el erotismo, la figura humana, pero también con una forma nueva o a lo mejor un poco aventurada de hacer personajes míticos. ¿Y eso tanto en los dibujos como en el modelado en la arcilla? En los dibujos trabajo un poquito más, un erotismo un poquito más alto, un poquito, tal vez, más descriptivo. Un poco la figura humana, o sea, dentro de lo tradicional y ya algunas cosas un poquito más detalladas, por decirlo. ¿Tu trabajo en dibujo es preparatorio del trabajo como escultador o es independiente? Son dos formas de expresarse diferentes. Digamos que en los procesos a veces uno puede empezar a encontrar caminos y en eso, pues, de pronto uno empieza a trabajar más fuerte en algo y puede ir como dándole forma. Entonces, hay vinculaciones, de todas maneras, porque pienso yo que... La principal es que es el mismo artista, el que hace ambas cosas. Sí, exacto. Pero la técnica tiene que ver con lo que quieres decir. Claro, en este caso, digamos, mi propuesta es como más espontánea. O sea, yo sí pudiera, en cuestiones académicas, abordar esto de la exigencia de la anatomía, por ejemplo, de las proporciones, de plantear el desafío de poder llegar a una suerte de realismo. Pero cuando se trata de la parte expresiva, a veces la cuestión del realismo puede quedar un poco desfasada porque hay otros elementos que se pueden potenciar, como la expresión misma. Si lo pudiéramos interpretar o describir un poco qué implica la expresión, está relacionada ya con una cuestión, diría yo, más emocional, más carnal, más de huella. Entonces, en estas piezas, por ejemplo, yo las modelo directamente. O sea, ahí están mis huellas. Esta marca no uso una herramienta, un sticker, que sería lo típico de usar, para modelar las figuras. Y, pues, obviamente, se ve o trato de ver que tengo, de todas maneras, es un respeto hacia el manejo de las proporciones, el manejo de la anatomía de la figura. Y en este caso, pues, también es esa cosa de la espontaneidad, ¿no? O sea, no busco hacer el rostro así bien pulido de la superficie ni nada, porque eso implica ya como una extensión de la experiencia que de pronto puede agotarse, ¿no? Entonces, se pierde la parte, digamos, de la espontaneidad, de lo, diría yo, tal vez, de lo genuino. Porque cuando uno empieza a retocar la superficie, pienso que se comienza a limpiar, se comienza a pulir demasiado y ya, sí, se puede llegar a un acabado, tal vez, como, tan puro como la taza. Pero nada es así en la naturaleza, en realidad, ¿no? Claro. Pierde la textura, pierde, tal vez, lo visual, la vibración que uno puede percibir a la hora de esa hora. Lo puedes llegar a ser artificial también. ¿Lo puedes llegar a ser artificial? ¿Lo puedes llegar a ser artificial, buscando demasiada perfección? Yo diría que no. Ya es un proceso muy largo, no sé, tal vez, pues, Miguel Ángel, pero implican otras realidades, implican otros intereses y hay comprometidas otras cosas. Porque hoy en día eso es posible, pero con mucha máquina, ¿no? Yo he visto unos trabajos impresionantes y los envidio, ¿no? De proyectos hechos en madera que uno los ve y los detalles son, pero impresionantes. O sea, un acabado de la textura. Se llega a sentir la textura de la piel y están hechos en madera. Pero también hay que reconocer que ya también hay auxilio o presencia de tecnologías, porque hay maderas que no permiten ciertas cosas. ¿Y cómo es presentar en pleno siglo XXI una exposición erótica en León? ¿Ya estamos más abiertos? ¿Ya no se genera tanta polémica? Pues, queremos creer que sí. Bueno, como ahorita decía Bernardo, sea como si es un tema muy vigente. Creo que desde que lo estuvimos promocionando hubo mucha aceptación, con mucha curiosidad. Y no es un tema del cual se haya dicho todo, ¿no? Siempre hay alternativas. El cuerpo, bueno, todos habitamos un cuerpo, ¿no? O a través del cuerpo habitamos el mundo. Y es un espacio de reflexión en muchos sentidos. Por ejemplo, Bernardo nos habla desde la óptica del erotismo. Del cuerpo erotizado, ¿no? Qué significa, cómo lo percibimos. Y esta, por ejemplo, búsqueda que él tiene a través de los medios que él también utiliza, creo que precisamente abre como muchas preguntas o le puede permitir distintas respuestas a la persona sobre cómo ellos mismos entienden su cuerpo o su misma sexualidad. Y donde coincido bastante con el maestro en la manera en cómo están manejadas con una expresión directa, muy potente. Platicaba con algunas personas el día sábado al respecto. Y yo decía que es impresionante la calidad de su dibujo. O sea, es realmente, se ve la maestría. No cualquier persona podría llegar a esa expresión con tal inmediatez, sin perder el trabajo inmediato, sin el retoque, sin un bocetaje previo. Y donde incluso hay composiciones que es verdaderamente increíble cómo da la intención hasta del tiempo, del movimiento, ¿no? Y todo sin perder espontaneidad. Sí, claro. Entonces esto está en Coda Comunidad Creativa. Hay que recordar a nuestros amigos que nos ven dónde se encuentra el espacio y de nuevo los horarios y la vigencia de la exposición. Por lo que ya nos platicaron, yo creo que vale mucho la pena darse una vuelta, ¿no? Sí, mucho la pena. Estamos en la calle 5 de Febrero, en el número 517, en la zona centro aquí de la Ciudad de León, entre la calle Juan Valle, la calle Manuel Doblado, y nuestros horarios de visita son el día martes a viernes, de las 5 a las 7 y media de la tarde, pero también estamos con la posibilidad de que si alguien tiene algún otro horario donde nos pueda visitar, pues nada más que nos escriban, les damos respuesta prácticamente inmediata y agendamos una cita. Muy, muy bien. Pues mucho éxito con la exposición, con el trabajo. Me imagino que no es la primera vez que expones en León. Pues he expuesto en algunas colectivas y realmente, bueno, en Coda yo estoy iniciando un nuevo proceso. Se me hizo muy interesante el hecho de que me planteara la fecha 24 de junio. En Chile, 24 de junio para las comunidades indígenas implica el año nuevo. Aquí el día de San Juan y es el solsticio de verano también. Exacto. Entonces, he expuesto, como les decía, algunas colectivas por ahí, apoyado, me ha asomado un poco al ambiente, pero esto ya ha sido para mí como también un apostar y apostar a Coda también, a la posibilidad de empezar ya a mover un poco más mi actividad artística, porque normalmente estoy como más centrado en la parte de docencia, pero ya quiero recuperar y renacer aprovechando este año. Saliste del clóset, digamos. Con esta exposición Closeros de Bernardo Mariqueo en Coda Comunidad Creativa. Pues muchísimas gracias a Benjamín Hurtado por traernos estas nuevas formas de expresión, estas expresiones artísticas que aquí en León es posible conocer. Muchísimas gracias. Gracias. Bernardo también. Vamos a una pausa, vamos a regresar a la dura realidad, vamos a hacer una entrevista sobre el panorama del semáforo delictivo, esta medición en términos de la inseguridad, hablando con el fundador de este indicador que es Santiago Roel hasta Monterrey.